Ok, y ahora, dándole duro a la rumbia tribalera nacional, llega Iván el Papón Peralta y este servidor, Nick the Hitman Abra la puerta señora, déndame un canelacito, dame un hito de mi otrito, hasta quedarse un marito Abra la puerta señora, déndame un canelacito, dame un hito de mi otrito, hasta quedarse un marito Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en humor Chumadito, chumadito, sa, 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 voy entrando, voy entrando en calor Mi gente ecuatoriana, dice Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en humor Voy entrando, voy entrando, voy entrando en humor Sí señor Bueno, con las palmas arriba a todo mundo, quiero verlos Para la palma, la palma, la palma, la palma